Hola, profe, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. La primera visita oficial del museo, el primer jugador que viene a conocer el museo. ¿Cómo ves, Léito? Gofe, siga, bienvenido a la casa azul, papi. Pero es verde, ¿no? Gofe, tenga el honor. El primer jugador que entra a ver el conocimiento azul. ¿Quién está? Siga, profe. No, joda. Siga, profe. Dios lo bendiga. Bienvenido a su casa. Oye, pero leo como que le gusta el verde, no joda. Uy, no. Mami, ven. Jue, máquina. Un momento, pero ven. ¿Ah, usted tiene la de Arnoldo? Sí, señor. Me faltó la suya, no la conseguí nunca. No, ¿sabes qué? Es que la tiene, yo la puedo conseguir. Mire, porque yo tengo todo, me la mandó el otro día un amigo, que las tiene, pero como, ¿se acuerda cuando un millonario entregó la finca y todo eso? Mucha gente se la llevó, estaban ahí. Yo recuperé toda la historia, traté de recuperar lo que más pude. Ah, pero en la finca estaban estas cosas. Sí, correcto, mire. Ahí tengo la de Iguarán, la de la Gambeta, la de Pimentero y la de Pájaro, mire. Ah, vio. Mira, mami, esa es la que me la va a conseguir un amigo. Ay, sí. Mi amigo es primo del que lo hizo. Sí? Uf, qué belleza, Juan. Mire, me la mandó el otro día, mire, Mario. Mire. Correcto, esa es la que tengo yo. Esta es la que tenés vos. Y yo le dije, pero yo quiero la mía. Le voy a decir a mi primo que te la haga, güey. Listo. Este soy yo. Listo, esa es, listo, profe. Va. Yo te la consigo. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Oiga, divino, ¿no? Sí, yo te vi ahí. Ah, ahí está la Gambeta, mira. La Gambeta, ahí está. La Gambeta, Pájaro y Guarán. Y allá atrás tengo la de... Te me olvidé. Atrás le dije. Estoy contento, profe, Dios lo bendiga. Esto vale fortuna, güey. Claro, sí, señor. Uf. Ahí tiene. Bueno, ¿y por qué tiene la casa verde, loco? Mis viejitos. Dios los bendiga a todos ustedes en esta transmisión en directo. Un ratico con el profe. Qué lindo, qué lindo. El primer jugador que viene a conocer el museo. Para mí es un orgullo y bienvenidos. La de Raúl Pines, el 52. ¿Ul, Pines? Mira, este está divino. Eso está divino. 49, 51, 52, 51, 62, 63, 64, 86. No, pero acá, ¿ve? ¿Este qué es? No, ese no es campeón. No, no, nada. Está Barberón. Ahí no, Barberón no fue campeón. ¿Te falta la del 87? Acá la tengo. 88. ¿Dónde está? Acá la tengo, Profe. Mira, campeón del 88. Y esos relojes están divinos. Sí, ahí están los estos, todos los... ¿Cuántas camisetas tenés? Ya 820. No, o sea, madre. No. Yo tenía... En el 2000... ¿Cuándo fuimos a Chile, mami? Acá yo, 95. En el 95 yo iba por unicentro y tenía un apartamento. Sí. Y lo alquilamos a una inmobiliaria. Y entonces, como yo tenía muchas cosas, yo en la habitación mía tenía acá esos placares que iban así, arriba y con llaves. Sí. Yo tenía 80 camisetas. Ay, puto. Pero era cerrado y nadie... Yo arrendaba la parte y cerrado. Y se la alquila a una inmobiliaria y esa inmobiliaria se la rienda a un jugador de Santa Fe, un argentino úcero. Un central que juega en el Tolima y en... Y resulta que yo me voy a Chile con Amalia y todo, con Bubito. Y resulta que este hijo de puta me robó las camisetas, rompió eso. El apartamento no pagó Luz, no pagó nada. Pero lo que más me dolió... Tenía que ser de Santa Fe. Las 80 camisetas que me robaron. Y yo tenía la de Diego, la de Lothar Mateo, la de Ancelotti, la de Van Basten, la de Millonario. Tenía todas las... La de Vélez, de Racing. Porque yo siempre jugaba con Millonarios con dos. Una en el... Evite, que te dan en el primer tiempo. Y la del segundo tiempo yo no se la daba a Lutidero. Yo jugaba con las dos y yo me llevaba a las dos. La del 87 cuando fui... Cuando íbamos a ser campeón, yo se la daba. Y yo me quedé con la otra. Porque él me salvó cuando vine de Argentina. ¿Pues sabes por qué me salvó? ¿Por qué crees? Porque yo... Yo tenía que ser el servicio militar en la época de las Malvinas. Y yo era desertor. Yo nunca me presenté. Que me voy a presentar para que me maten. No, no, no. Es que le vamos a ganar los ingleses. ¿Me entendés? Y entonces yo cuando empecé a jugar así en la profesional, yo tenía... Viste que en Argentina se usa la cédula y el DNI. Entonces yo siempre andaba con la cédula porque si te para la policía, el DNI tenés que tener firmado. Porque no hiciste el servicio. Y yo veía a los patrulleros y lo esquivaba. Y yo viajaba con la selección juvenil. Viajé con la mayor a todos lados. Pero claro, como iba solamente de, como se dice, de viaje. Sí. Yo tenía pelo lado. ¿Pel lado? ¿Cómo me decís pelón? Si yo tenía pelo lado. Yo no sabía qué significaba pelón. Y me dice, pibe, no te preocupes. Solucionamos todo. Llamemos a Yassalde, un ex jugador de fútbol. Chilola Yassalde, de los años 70. Y llamamos al abogado. Claro, yo tenía... Yo soy cerca de Rosario. Yo soy de Santa Fe. Y yo nunca hice el cambio de domicilio. Me lo hicieron en Buenos Aires, pero por debajo. Y me dice, tranquilo, vamos para Rosario. Con el abogado, Yassalde, vos, yo y el conductor, hijo de puta. Y los fuimos para Rosario, al ejército. Y llegamos, el don Guillermo cargó la maletica a ti. Llegamos allá. Y dice, espérenme acá, dijo el abogado. Paró como a dos cuadras. ¿Cómo le dicen? ¿Dónde está el ejército? Acá. ¿El batallón? El batallón. El batallón. Llegamos y el viejo este, una hora, hora y media y no salía. Y por ahí sale. Era así. Venga. No, no, yo no quiero aquí. Me dijeron, vamos, pibe, vamos. No te preocupes, vamos. Llegamos allá y estaban todos los tipos, las piernas encima de la mesa, tomando mate. Bien milicos, como le dicen allá. Y los pelados haciendo fila para que le corten el pez. Y me dice uno, ah, no querés hacer servicio militar, lo vas a hacer tres años. Y entonces, me dijo, tranquilo, no pasa nada. Bueno, don Guillermo pasó para allá, me dijo, pibe, vamos. Pa' Colombia, ya solucioné todo. 50 luquitas verdes, me salió la joda. Comió Rey Mundo y todo el mundo. 50 mil dólares en ese tiempo. Pero don Guillermo se, es como si me hubiese tomado una Coca-Cola, se cagaba de risa. Vamos pa' Colombia. Eso sí, la pena me dijo, vamos pa' ser campeón. Quiero cortar la racha de América, hijo de puta, sí. Y quiero que usted, el día que seamos campeón, me dé la camisa. Por eso yo jugué abajo con las dos camisas. Y ese día que fuimos campeón, y don Guillermo se la puso y dimos la vuelta olímpica juntos. Ay, coge, qué bendición. Pero agradecido yo y agradecido él. ¿Sabés qué? Hijo de puta, yo por eso siempre al viejo lo quiero, porque me salvó, huevón. Bacano, qué bonita la historia. Claro. ¿Qué me voy a presentar en las Malvinas para que me maten? ¿Viste a Omar de Felipe, el técnico? Sí. Él jugaba conmigo en la inferior, él jugaba en Huracán y Chombele. Él fue a las Malvinas. ¿Viste cómo está todo acabado? Sí. Canoso, vuelto mierda. Y otros amigos míos que fueron, los mataron, huevón. Porque te decían así, te dan el fusil, tome. A pelear, hijo de puta. ¿Y cómo se maneja? A darle. No. Carne de cañón. Por eso todas las cosas que están allá en el sur, en las Malvinas, todos los argentinos que están muertos, es inmenso. Dos pelados inocentes, de 18 años. Yo tenía 18 años. Muy bueno. Y a mí me tocaba Marina. Porque en Argentina desde 0 al 500 tierra y del 500 para arriba, Marina, dos años. Yo tenía 9, 13. Olvídate. Olvídate que me voy a presentar. Bueno, y vine acá y bueno. Y ese día que yo llegué acá a la oficina, a la 72, al frente del centro comercial, Gran Horrar. ¿Cómo es? Gran Horrar. Gran Horrar, ahí en Chile. No, ni en Chile. Los primeros que me dijeron así. Me dieron el lino. Lea la historia. Acá Jody Estefano, la dernera, Rossi, la puta. Millonario, el equipo más campeón que tenía, millonario, tenía 11 estrellas. Nacional tenía 3. Y nosotros llegamos y ganamos la 2 y ganamos la 13. Pero. Íbamos a Miami a la Copa Marlboro. A los mejores hoteles, todo. Copa Marlboro. Allá la tiene el profe. ¿Esta? Sí, señor. Dos veces. Fui mal. Ajá. Qué mal. No, millonario, hija puta. Por eso me duele a mí todo lo que pasa ahora. De reunir en una sola parte la historia más grande de millonario. Todo en fotos, en objetos, en lo que más. Esto no lo tiene nadie. No, no, señor, casi no. ¿Y todas estas qué son? Los buzos, chaquetas y eso. Yo creo que hay que reconocer su marcelo. Un citador o todo. Sí, los bucitos, son los buzos. Te toca comprar unas casitas para solos. Esto no lo tiene nadie. Esto no lo tiene nadie. 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 Sí. Uy, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esta es la época nuestra, ¿no? Sí. Sí, señor. Mirá vos. Mirá vos. Claro. ¿Esta de quién es el Concila o qué? O de Goico. O de Franco. ¿Cuánto más? Ay, qué hermoso. ¿Hacer joven, Profe? Claro, esta es la época misma. Yo ahí estaba. A ver. Ah, Luis, dale, ¿cuál es el otro? Con esto entrenábamos nosotros. Con esto. ¿Hace cuánto, Profe? 87, hace 30, 35 años. 25 años. Dos y medio. Mira esa. No, pero esa no la nosotros usamos. Nosotros usábamos esta. Pero esa hice colombiana. Profe, dale un apóstico así. Será la del técnico. Ya le tomo ya. Tranquilo. Acabemos el envío y hacemos algo más íntimo. Qué lindo. Más chévere. Qué lindo. Claro. Hay que sumarse mire. Para que sumarse mire. Esto es hermoso. Colombiana la nueve. Esta sí era como de técnico. La ronda. Ah, esa la usaba el técnico. ¿Esta le trae algún recuerdo, Profe? ¿Eh? Esta fue la despedida de... ¿De qué? De Arnoldo. De Arnoldo. De Willington Ortiz. De Willington Ortiz. Esa la puso su marzo. Sí, claro. Esa es suya. Esa le pertenece a usted. ¿En serio? Número 5, sí. La despedida, Willington. Sí, no. ¿Esa época? Sí, hágala, dale. ¿Esa es la de la época? Ay, sí, esa también es de esa época. Claro, yo me acuerdo. Uy, esa sí. Ay, ese buso divino. Sí, sí, de la época. Qué bechera es. O sea, tratamos de acumular, no acumular, sino buscar la historia de millonarios en cada prenda, en fotos, en cosas que nos representen. O sea, los que somos verdaderos, verdaderos hinchas, nos... ¿Cuánto año te me dio? Ya va 44 años, Profe. Claro, yo tengo 59 años. Estoy entero. Entonces, estamos ahí, Profe, con usted y eso. Está hecho mierda, diría el hijo de puta del pájaro. ¿Vos no sabías del otro día del evento? Sí, señor, traté de ir, pero no... O sea, por mi tiempo y trabajo no pude asistir para saludarlo allá, Profe. Esa es divina. Sí, la de al norte. La despedida de Willington, esa fue. De Willington. De Willington, sí. Ahí están las escrituras cuando se fundó Millonarios. ¿Y cómo las conseguiste? Toca así, amor, ir buscando, ir buscando, ir buscando. Ahí está el abono de toda la temporada de Millonarios para Campeón. ¿Esta boleta del año nuestro no tenés boletas? Solamente acá está, y está todo el abono. ¿Esta? ¿Esta de la 12? Sí. ¿Cuándo hice el abono de Pájaro? Y aquí está el abono de la estrella 10. ¿Cuánto valía en esa época la boleta? Como... El dólar estaba a 200 pesos cuando yo vine, en el 87. ¿Estos qué son? Los álbumes de Millonarios, señor. Ah, mira, aquí les presento a la esposa de mi señor. Pero ahí, ¿de qué año son? Este es del 60, ahí de La Pasión Azul, ese fue el más reciente, como 2012, ¿no? 13. ¿2013? 2005, 2008 y 2013. Ajá, ahí están los álbumcitos. Es que pasaron muchos jugadores buenos, millonarios. Es que cualquiera no era de Millonarios. No, era de Libertadores. Sí, falta la Libertadores, pero digamos pasaron jugadores... Perdón, mira. Ay, para firmar, ¿eh? Sí, que sí. Jugadores extraordinarios. Ahí le tengo para firmar unas cosas. Que no pudieron ser campeón. Sí. Esta fue cuando yo llegué, mira. Mira. Ahí está. Ya, chica, me regalé una firmita. Porque es que pena no les salvo. No, 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 discúlpeme. Mire, esta fue cuando fuimos campeón acá, en Bogotá. Y esta. Esta también es... Esta también. Ajá. Del 88. Esta del 88. Esta. Uf, qué bebé. Yo tengo... Esta la tengo. Es lo único que tenemos. Esta la tengo. Las revistas esas. Esa revista. Y no sé cómo se salvaron. Ay, Dios mío. Es que yo, como yo me iba para Buenos Aires, le llevaba a toda mi mamá. Y mi mamá toda la foto, así. Como nosotros teníamos... ¿Viste cómo son en la Argentina los pueblos? Entonces, los garajes, lo usan como... Y ahí mi mamá tiene los cuadros, las cosas. Ay, bonito. Mamá porque murió, pero mamá era enferma de todo eso. Los trofeos antes, cuando nosotros jugábamos, RCN y Todelar, daban un trofeo así al mejor jugador. Y yo me llevé como 15, 20. Y me lo llevaba siempre diciendo y mi mamá lo... Nadie los podía tocar. Mi mamá no lo dejaba ahí tocar. ¿No, mamá? Ah, profe. Dios lo bendiga, no, grande. Ah, es una belleza, es una belleza. Sí, profe. Muy muy cierto. Hay un video de su merced que hacen cuando... Bueno, aparece mucho en YouTube cuando su merced se refiere a millonarios. Que qué eran millonarios en ese momento, como en una de estas. Y me encantó la forma como su merced se expresa aquí. ¿No fue en Nueva York? No, fue aquí en Bogotá. Fue en Bogotá, hizo un conversatorio ahí, pero en un barcito. Y dice, pues su merced va a hablar, pero uy. O sea, demuestra la pasión que tienen y que habían tenido los jugadores que llegan a millonarios. Conocer contra quién estábamos jugando, la rivalidad. Nosotros no podíamos, nosotros de local, escucha, de local no podíamos empatar ni con Nacional, ni con América, ni con Cali, ni con Santa Fe. Eso no sabían que ganar. Eso sí, ganábamos y eran premios doble, triples. Perdíamos. Empatando los mutados. Bien, profe, eso está bien. Es que sí, es que eso es como nosotros le decimos, pongan huevos y corazón, que millonarios de grande. Nosotros, en esa época... Ah, mira, profe, mira. Hijo de puta. Vos no sabés las que hacíamos con Pim, ¿entén nosotros? ¿Qué hacíamos? Jorge. Dime, profe. Nosotros concentramos en el aparto Hotel América. Sí. Y claro, antes millonarios tenía la oficina así en la esquina, no sé si vos lo ubicáis en ese edificio. ¿Cómo se llama el edificio donde tenía la oficina millonarios en el 87? Ahorita no sé cómo. Aquí en la 63 con 24. En la 67 con... Atrás del caracol. Con séptima, abajo de la séptima. No, no tengo ahorita la presentación. Bueno, era así y la oficina era divina de millonarios. Y claro, yo viví un mes ahí, yo conocí a María al frente. ¿Este no es el turco? Sí. Y bueno, en las finales, nosotros siempre íbamos y comprábamos un total genial, 20, 30 con Pimentetra. Y conseguir una boleta, ¿sabes lo que era? Era imposible. No, es que era duro. Entonces claro, a nosotros les gustaba mucho la plata, jugábamos a las cartas ahí. Entonces comprábamos, le decíamos a don Guillermo Ruiz, el gerente. Don Guillermo, venden los boletos. Sí. Paguen. ¿Sí? ¿Cuánto es? Ponele 200 mil pesos en esa época, o sea, lo que era. Entonces venía la gente. Mario, Eduardo, no saben dónde tienen, si venden boletas, que no hay más. Ahí hay un señor que está vendiendo, pero como no dejan de entrar a nadie acá en el hotel. ¿A cómo? Ponele, si valía 500, a mil. Dile que entre. Esperá que voy a ver si te venden. Me dice que sí. Y era nuestra, boleta. Era nuestra, ¿me entendés? Entonces claro, pero la gente compraba desesperado. Desesperado compraba. Millonario metía 60, 62 mil personas. Personas, correcto. Eso era llenísimo. ¿Sabes cuándo metía 45? Cuando jugábamos con Unión. Tolima, Pereira, Ucaramanga, Quindío. Cuando jugábamos con eso, 45. Cuando jugábamos con lo grande, 60, 62. ¿Qué sucede? Los gásicos. Un calle 67, número 7. Sáclima con 82. Ahí está. Ahí está. No, y era impresionante. Era impresionante. Era impresionante. Nosotros no podemos. Y no sé. Ah, te iba a decir. Entonces claro. Tenían los muros. Y decían, bueno, hoy hay un partido a ponerle con Quindío. Van a apostar. ¿Y cómo es la apuesta? Hay que dar dos goles y el empate. Hijo de puta. Dos goles y el empate quiere decir que tenemos que ganar 3 a 0. Y no todo apostaba. Hay que apostar a la pájaro, pimentel. Yo viví la vez. Y guaran eso no tenía ni idea. No sabía nada. Bueno, ¿y cuánto van? Y yo hacía así. Yo voy 500 dólares. De una, hágale de una. Una vez que vos salías de ahí, ya estaba casada la apuesta. ¿Hagan con motivación? Vos, una vez que salías de ahí, vos ya respondías. Pero había que darte la plata de uno. Y nosotros, hijo de puta, hay que ganar 3 a 0. Mal parido, bueno. Hijo de puta, íbamos ganando 2 a 0. Papá, claro, Arnoldo no sabía. Arnoldo hace un gol, mal parido. Y Arnoldo, no se va a gol, va a 0. Ya está. ¡Otro más, güey! Ya, no sabía, ¿me entiendes? Y claro, y así Arnoldo. Bien, bien. Ya, hay que hacer otro por si la mostro. 3 a 0, ya está. Ven, hijo de puta, de... Apostábamos. Ay, qué bonito, profe. Acá necesitaría. Salían de ahí los tipos. Lo que sea. ¿Cuánto? Venga, jugamos con Santa Fe. Vamos a jugar. Quieren el empate. Y con Santa Fe era bravo, marica. Le he ganado, pero era... Mira esto, va. Ah, sí. Este póster está ahí. Ya, por ese señor... Es que... Uf. Sí, vino. Lancho. John Mario. ¿Quién es? Estrada. Estrada. Estefano, Burgues, Funes, Willis, John Mario. ¿Este quién es? ¿Este quién es? Bueno, profe, aquí te preguntan, profe, qué humildad, gran persona. Te lo vendía. Y ser el primero que se siente, profe, no sé. No. Quiero que me gane. ¿Qué se siente Sara Capra? Ojalá yo pudiera tener esto. Uf, esto es una belleza. Porque todo esto, ¿sabe qué te da? Volver al pasado. Recordar las cosas tan lindas. Cuando... Cuando... Uy, uy, uy. Ese mole es muy sapo. No, es multigrama, es multigrama, amor. Eso tiene, ¿eh? No, y esto es recordar, vivir, volver a vivir. Porque, digamos, yo veo cosas que yo usé, que yo estuve ahí, y que todos los jugadores que te digo que tenés, por eso Millonario tendría que ser mucho más grande todavía por todos los jugadores que representaban. ¿Sabes qué? Era Millonario, era algo grande. No, no, era lo máximo. Era lo máximo. Ponerse la camiseta. Como decía el utilero Porra, acá en la finca juegan todo bonito. Los quiero ver allá. En el Coloso, decía, en la 57 con 30. Ahí donde se ven los berracos. Y yo, berracos, ¿qué berracos? Donde se ven los que tienen cojones, güey. Y tenía razón ese viejo, el utilero. Claro, y el utilero, ¡corre, hay que correr, hay que meter! Claro, porque recibía premio. El utilero recibía premio. Entonces, el utilero te tenía todo. La ropa limpita, todo. Te cogía la toalla, las chancras, te consentía. Tintico, tintico, en las pláticas, tintico, todo. ¿Sabes? Porque él, nosotros ganábamos y él. Él recibía. Eduardo Porra, Doña Amparo, la señora de los tintos, la mona, la que lavaba la ropa, Silverio, el que cuidaba la finca en esa época, Don Gil, que en paz descansa, el viejito que manejaba la buseta. Nosotros, cuando íbamos para el Campín, nosotros, nosotros estábamos las 68 ahí en la, íbamos, agarrábamos la, al fondo para agarrar el, la 13, y la 13 hasta la 57. Y allá, en la curva, para llegar al Campín, a veces lo encontrábamos por lo de Santa Fe, en el bus. Y Eduardo le decía a Don Gil, ¡tirale el bus encima! ¡Tirale! Y nosotros, los vamos a matar así. Y Don Gil no hacía nada. Y llegaba Pimentel, y le mataba el volantazo, y él hacía así. Y a veces le tapábamos la vista a Don Gil. ¡Ay, Dios mío! Pero eso era todo motivación, y claro, entonces cuando íbamos llegando al estadio, el estadio, la gente en la casa, y no se fijó. También es lo que es. ¿Qué se siente llegar al estadio y ver que lo reciban así, la gente con tanto amor, profe? Se te pone la piel de gallita. No, es emocionante. Profe, ¿y por qué no? Y no hay, digamos, unas charlas motivacionales para esos jugadores de ahora, profe? Y sí, puede haber, pero ¿qué pasa? No te dejan. ¿No? Hay gente que no es, privado, subentrenador, hay gente que maneja diferente, pero, porque eso que vivimos, no lo vivimos nada. Yo, nunca lo viví, en mi vida. Lo máximo que viví fue millonario. Era impresionante. Sí, era un poco impresionante. Lo conseguí. La gente era así. Y llegábamos al estadio. Y estábamos en el vino nacional y ya estábamos así. Ojo. Mirá que allá está. Esto sí se llama por pertenencia. Allá está el gran pelado, hijo de puta. Allá está Iván Mejía. Allá está Carlos Antonio Vela. Allá está Están Banjaramillo. Allá están los pesados, en la cabina de allá. Porque antes era así. En la mitad de la cancha era así, mirando para el tablero electrónico en el vino nacional. Sí. Y nosotros así. Hijo de puta. Nadie que termine el vino rápido, hijo de puta, que queremos jugar que lo entregamos. Hijo de puta. Sí, lo de occidental más que todo. Sí, correcto. Lo de occidental más que todo. Lo de occidental es más complicado. Lo de occidental quiere que gané, gusté, golié. Son más exigentes. En vez de los de oriental, yo me acuerdo que yo me tiraba por allá al piso y eso, parecía que se iban a entrar pero me entendí entonces yo, a mí me gustaba jugar más por aquel lado porque la gente como que le gustaba más, viste pero era la locura como me orgullé ese pan era hermoso la verdad que la pasión por eso yo lo digo porque yo tengo esa pasión yo siempre digo que no tiene primero para jugar al fútbol tenés que tener pasión y llegar a un equipo con esa hinchada, hijo de puta es Boca es Razi, es San Lorenzo es River, es en todo el país íbamos a Cali y mucha gente de allá de Buenaventura de Puerto Tejada de todo el valle hasta en Medellín tenían hinchada yo no lo podía creer porque como decían las rivalidades y allá había hinchada de Millonario en Pereira, en Santa Marta, en Ibagué en Pereira, en Armén Millonario en todo el país que Millonario eran Millonarios por eso yo hablo porque yo viví toda esa época adorada mucha gente que es mucho mayor que nosotros dicen que se quedan con el equipo del Dorado y el equipo del 87 y el 88 a pesar que Millonario tuvo buenos equipos pero no pudieron ser campeón el de 78 fue el más reciente antes de llegar a nosotros que llevábamos nueve años sin salir campeón que estaba Willington estaba estaba Turco Amado Segovia Brandt Morón ese equipo también fue bueno pero es que el equipo de Millonario dejó en el 87 y el 88 lo dejó en la memoria porque hay equipos que son campeón pero no se van a acordar por los jugadores entonces nosotros íbamos a jugar contra América y teníamos Falcione Gareca Willington Cabaña Batalla sí pero ellos decían Iguarán La Gambetta Juan Carlos Díaz El Pájaro Rubén Darío Pimentel Banumerá Prince Piñera Conde Cousilla Goicochea Papito y Agá vamos y vamos vamos y vamos y nosotros éramos cuando podíamos jugar bien jugamos cuando no podíamos jugar bien ganábamos de esto de esto de ese equipo nosotros los peleábamos yo le conté el otro día la anécdota en el 88 perdimos la final no perdimos un partido en Barranquilla 1 a 0 era para ganar 6 a 1 y lo agarramos a trompado en el partido lo agarramos a trompado porque Arnoto no te regole Arnoto entonces lo reclamamos y los dimos un ajed hijo y de ahí campeón no perdimos más pero es que a veces hay que sacudirse no todo es live no tampoco es todo pelea pero a veces en que nosotros teníamos un orgullo y el equipo nuestro era bravo era bravo en que sentido que éramos jodidos como personas como jugadores no eso es bueno eso era sentimiento ponerse esta casaca no era cualquier chiste y calentar y verme bonito en foto no era meterle huevos y corazones eso era amor puro por eso leo por eso sí digo que el funcionario era mejor el baile claro pero es que nosotros nos crecimos en títulos yo en el 78 nací bueno íbamos ganando títulos varios pero de ahí para adelante conseguimos 3 títulos 78 78 87 88 2012 y 2017 o sea mucha gente digamos como mi compañero Correa 24 años ¿cuántos años tenés vos? 29 29 años no es que sea por títulos nosotros es que hicimos fake de herencia de papá de color azul y que de millonarios y antes era diferente porque nosotros en el 87 antes se jugaban tres torneos el año vos jugabas de enero a junio y el que salía primero era un punto de bonificación el segundo 077 el tercero 050 y el cuarto 025 al segundo torneo era lo mismo y después sumaban los dos torneos y los ocho en reclasificación iban al autogonal capaz que vos ganabas un punto y después nos clasificabas entre el autogonal nosotros en el 87 ganamos el primer torneo ganamos el segundo y ganamos el de la estrella hijo de puta y en el 88 lo mismo ganamos uno Nacional ganó el otro pero ganamos el autogonal por diferencia a gol que yo hice el gol en Barranquilla y en el 89 íbamos de nuevo para allá pero si tenemos que sumar entre el 87 y el 88 jugamos 6 torneos y ganamos 5 y solo variando esa estrella si no ganamos el autogonal no valía nos va a quedar ese sabor amargo porque el que vale es el título ¿entendés? y a millonarios le decían en esa época el pavo y yo ¿por qué le dicen el pavo? porque lo alimentan todo el año y se lo comen en diciembre eso no era ahora llegó papito y se acabó todo yo le decía Garreca ahora se me hizo y se te acabó todo hijo de puta le decía yo fui amigo de Garreca y le dije ¿sabe qué? se te acabó hijo de puta ahora vamos a andar nosotros y empezamos nosotros yo tengo una emoción si hubiera sido el DT en el 87-88 ¿cuál hubiera sido sus once iniciales para jugar? ¿cuándo? si hubiera sido el DT ahí en el 87-88 ¿cuál era su once inicial? o sea su arquero y no Cousilla Piñeres Prince Conde y el hijo García después yo yo Pimentel Garraba Gómez Virela el pavo de igual ahí se era el equipo ahí estaba ahí estaba ahí estaba Rubén Darío que no jugaba en el 87 entraba Lagabeta entraba Nilton Bernal entraba Galeano entraba Cervelión entraba ¿quién más estaba ahí? ya en el 88 vino Franco apareció Franco porque se fue sacar una Cousilla vino Gamero porque Piñeres le operaron apareció Cervelión Cuesta que ya estaba jugando pero ya se hizo titular porque Prince que se lesionó el Dico lo mismo y apareció Galeano el único que siguió en el medio Pimentel y yo y ya empezamos casi con cuatro delanteros Lagabeta y Guarán el Pájaro y Rubén Darío ¿me entendés? digamos de los jugadores que repitieron todo 87 y 88 y 89 que siempre fueron titulares fue Conde atrás porque hubo variantes en la arte y defensa Conde Pimentel yo Pájaro y Guarán los cinco que siempre tuvieron que después apareció Rubén la Gambeta pero los cinco esos cinco pero los que siempre guardaron Conde Pimentel Vaninera El Pájaro y Arnold esos cinco siempre estuvimos y allá eran los once titulares eran siempre los mismos y a veces hacíamos cambios cuando nosotros veíamos que Profe García cambio sacaleo que está liquidado ponga ponga sultano listo antes nosotros que manejábamos Profe no eran unos berratos pero viste después fueron desarmando el equipo me dolió porque fueron desarmando el equipo y si es que ya no teníamos nada en el 2002 comenzamos como patria la nómina no pero en esa época Millonario si hubiese seguido como 87 88 89 90 92 Millonario hasta el 92 podía haber sido el papá del fútbol solamente tuvo del 87 hasta el 89 que le robaron la copa libertadores si se lo robaron la copa libertadores el chileno Hernán Silva lo robó pero ese era el equipo era Millonario de una planadora pero Moisés está hecho si Moisés Moisés está ahí Moisés López Cheche Hernández Vivalda Molina Prince Pelufo Federico Valencia Carlos López Ernesto Díaz y Arnold Igualdad Profe esto es un detallito mío del museo por su visita Balón de Campeones entonces bien pues Dios me lo bendiga de verdad me tiene pero lloro de la felicidad por tenerlo acá escuchar a una persona con tanto sentido de pertenencia a nuestro equipo nos hace seguir adelante con esta pasión y lo va a meter más hay que salir campeón yo le dije a Gamero y mi amigo lo quiero y Gamero es el que más quiere salir campeón pero no depende tampoco de él son los jugadores que yo le dije el otro día a Gina y a Daniel Rui me lo encontré porque yo entreno en el norte en equipo y ellos ganan sí no no la quinta sport y ellos llegan allá y yo me los cruzo y le paro y entonces como los conozco los carros porque yo le miro las placas todo y yo le tiro el carro encima para que pare y paró Gina como yo a Gina lo tuve de chiquito en el colegio no había nadie en mi escuela y dije a mí no me vengan con buenos torneos campeón hijo de puta ¿no? sí Mario tenemos que ser campeón queremos que dan historia dijeron ya están convencidos pasa que a veces se te puede meter un cuco por ejemplo de la época Gamero se te metió América cuando los ganó allá en Barranquilla te acordás que América fue en Barranquilla allá los complico después los tratamos Tolima los pagó Tolima acá después entre Nacional y Junior los de eliminar siempre te aparece un hijo de puta equipo ¿entendés? ahora va a estar bravo porque se te va a meter Nacional se te va a meter Junior Santa Fe no creo que salga campeón pero te puede que tal que los toques en el clásico con Santa Fe en el mismo cuadro un empate te puede quedar afuera porque nosotros cuando jugamos en el octogonal que era todo contra todo ir y vuelta nosotros queríamos cuando jugábamos con Santa Fe sabíamos que era bravo pero nosotros en el ir y vuelta Santa Fe le quitábamos los dos partidos le ganábamos eran cuatro puntos y capaz que Santa Fe iba y le quitaba puntos venía Nacional un punto venía América le podía ganar entonces nosotros sabíamos que nosotros queríamos que entrara Santa Fe porque nosotros le ganábamos los dos partidos y ellos le iban a quitar puntos a los rival porque acá en el 88 nosotros los tocó definir en Barranquilla con Junio bravo todo el estadio en contra porque querían que salga campeón Nacional y Santa Fe jugaba con Nacional acá y Santa Fe se jugó la vida y le empató uno a uno y nosotros empatamos uno a uno y fuimos por diferencia de cinco goles porque si fuese otro equipo dicen no yo me regalo yo me regalo como le voy a dar el título a mi eterno rival sin embargo Santa Fe jugó quiso el gol Chichangulo los campeones ustedes antes de jugar el partido que hablaron quienes eran los capos en su grupo quienes eran los que tenían como la responsabilidad aguante millonales toda la puta vida si señor así va a ser hay que salir campeón si señores solo sirve ser campeón si eso eso mejor dicho nos nos daría mucha gracia en la mesa charlábamos en la noche anterior charlábamos y decíamos ojo con aquel ojo con Didi Valderrama que es hijo de puta no lo dejé de la vuelta hay que presionar a los hijos de puta y ya sabíamos Mario Cole jugaba Mario Cole no hay que dejarlo jugar jugaba Lucho Bravo jugaba Lessi Mendoza pero nosotros yo era yo jugaba en Barranquilla y a mí me fascinaba me fascinaba jugar en Barranquilla por el calor porque yo veía que a veces estaban cansados y yo le ganaba de acá hasta cansado y yo estaba reventado yo terminaba el partido en Barranquilla el primer tiempo mirá lo que hacía ¿cómo es tu nombre? Rubén Rubén llegaba y yo me sacaba todo las medias calzoncillos las vendas todo ¿dónde vas? no a la ducha agua fría 15 segundos y me secaba así no me secaba vendas nuevas calzoncillos agüita tintico y entraba nuevo a la cancha bueno esto está mirando pero ¿por qué? porque ahora si vos te quedas 10 minutos en la ducha con agua fría no te podés mover porque te saca todo te saca todo ¿entendés? el cansancio pero era así yo pa 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 y me secaba así vendas nuevas calzoncillos calzoncillos pantalón camiseta nueva pero era porque tenía que refrescar pero ¿sabés lo que es jugar en el metropolitano? me fascinaba y en el pascual me fascinaba y en medellín me transformaba en medellín salíamos en tanqueta en tanqueta a la noche lo íbamos casi hasta el intercontinental en tanqueta cuando jugábamos los miércoles nos tocaba quedarlo hasta el jueves entonces lo íbamos y cuando jugábamos los domingos a las 3 y media se jugaba terminábamos ni los bañábamos tanqueta cogíamos las cosas tanqueta para Río Negro y a mitad del estadio Atanasio y a mitad de Río Negro venía el bus atrás y ahí pasábamos al bus para llegar al aeropuerto pero eran 50 mil muñecos eso era hermoso solo que desperta a millonario los que no nos aman nos odian pero a Pimentel le ponían la bandera HP número 4 y el que relataba le decía la lleva al número 4 en vez decía por ejemplo la agarra va a numerar Prince Iguará la coge el número 4 no lo nombraban pero eso te motivaba ¿me entiendes? pero era nosotros éramos bravos guerreros y en todo lado en ese entonces había que ganarle a millonarios porque los millonarios jugaban con alguien y hacían fuerza hacían fuerza todo el país se encontraba a millonarios eso es verdad así es y nosotros sabíamos entonces decíamos los campeones del mundo es el mejor equipo del mundo claro entonces decíamos toca ganar porque todo el mundo en contra y nosotros jugamos siempre al ganador primero segundo era un consuelo que íbamos a Copa Libertadores porque no había reclasificación no nada éramos si no salíamos campeón arreglamos los premios Leo ¿cuántos? 50 no Leo queremos 200 listo pero por ser primero segundo es como un consuelito que van a copa ya había que ser pero íbamos por 200 sin decir ¿no? listo nosotros jugábamos a pleno y eso era lo que le gustaba a los dirigentes también en ese tiempo existían dirigentes existían tantas cosas o sea mejor hecho millonarios le faltaban dirigentes le faltaba como sentido de pertenencia al equipo un día un día estábamos jugando con Cúcuta íbamos ganando 3 a 0 y empezamos a canchería los empataron 3 a 3 escucha Don Guillermo que era el vicepresidente pero era el que manejaba todo él iba todos los días a los entrenamientos a la finca a 225 con la autopista tenía su preparador físico que era Baracaldo que era uno de los preparadores físicos que teníamos nosotros y ellos entrenaban de 6 a 8 y entonces Don Guillermo se iba y todos Don Guillermo sienta algunos Don Guillermo ahí eh venga muchacho venga tenía un Mercedes en ese por 190 venga venga ¿qué pasó? eh todos así nosotros sí Don Guillermo ¿qué pasa? no venga están todos multados ¿cómo así? porque anoche huevón perdieron empataron 3 a 3 entonces están todos multados así que cuando reciben el sueldo tranquilo que si hay un descuentito es por el empate huevón que lo hicieron y nadie vení y nadie decía nada llegamos decíamos nada Don Guillermo dice llegamos a pautar la puta puta lo descontaron y hicieron puta partida pero el viejo era así te daba pero te y el viejo era un mal perdedor un mal perdedor no le gustaba si él jugaba mire jugaban los pesos pesados del narcotráfico del fútbol colombiano en esa época y estaban jugando los juegas hacían fútbol y nosotros llegábamos el entrenamiento eran las ocho y llegábamos a las siete y media a la cancha a ver a ver y estábamos así guay Don Guillermo Iguarán entre para mi equipo y el otro no no pero Memo cómo vas a hacer eso si se retiran pierde hijo de puta si se retiran Mario juega ahí Cousilla Tape Plince terminaba jugando todo el equipo de la profesional y le decía Don Guillermo y Don Guillermo se quedaba él era el diez si se retiran pierde hijo de puta me paga la apuesta y terminábamos jugando pero el viejo era de calentón de rabón le gustaba a la tarde hijo ¿qué hace eso? ¿qué no le gusta? ¿te pensás que el chico iba a decir algo? que iba a decir Don Guillermo era el que mandaba todo ahí es que digamos los dirigentes no se ponen como en el lugar de la hinchada que digamos cuando pierden digamos contra nacional esto no saben que uno tiene que llegar al trabajo agachar la cabeza a los comentarios la gocería yo me peleo con varias pero porque yo defiendo mi equipo cuando yo no tengo título no tengo argumento como defenderme ese es el dolor y a veces tengo que echar la cabeza y decir ¿qué puedo ver si no hemos ganado nada? si uno defiende a Dios porque lo quiere defiende la camiseta porque la quiere pero no tengo argumento para decir tengo cuántos títulos internacionales yo falta títulos internacionales nosotros le falta ganar una copa libertadores tenemos que ganar una copa libertadores yo siempre sostengo que millonario tiene que ganar la copa libertadores este equipo hasta ahora va funcionando bien ojalá salga campeón y si sale campeón tenés que tener cuatro jugadores de categoría para ir a copa libertadores porque tenemos que pelear con los brasileños y con los argentinos Brasil es el número uno y después puedes meterse en un argentino como se metió Vélez pero no llegó River no llegó pero para vos pelear título tenés que tener vos fijate cómo invierte Flamengo cómo invierte Palmeiras cómo invierten los demás equipos pero tenemos que tener equipos competitivos internacionalmente si no estamos liquidados pero nosotros tenemos que hacerlo fuerte en la altura si acá los brasileños vienen y les tienen miedo se cansan los argentinos les tienen miedo los uruguayos les tienen miedo entonces pero si vos tenés no solamente hay que jugar por la altura tenés que tener buenos jugadores para hacer prevalecer la altura si no vos fijate nosotros cuando jugábamos la altura acá los matábamos los matábamos pero hoy en día ha cambiado mucho yo siempre digo vos antes a los 25 minutos venía la unión 2-0 a los 25 y te decían ven bajá no corra tanto tranquilo lo decían ellos con 2-0 se iban felices claro porque se morían y nosotros allá todo el equipo así que esos eran tiempos aquellos pero nosotros por eso dicen que hoy se corre mal nosotros no sé si corre mal nosotros salíamos a veces de la finca hasta el peaje ir y vuelta los martes ir y vuelta vamos y venimos vamos y venimos los llevaban a suba a las montañas correr no éramos pendejos corriamos también no era solamente jugar bien el equipo corría era una bestia pero eso es lo que tenemos que inculcarle a toda esta juventud que también tenga sentido de pertenencia que quieran un poquito la camiseta porque vos viste que muchos se van y ves a la camiseta al otro ves a hijoputa vos crea todo como se crea todo y si si es así correcto o eso que hacen así me entiendes no acá viste que tiene que quedar algo acá que tiene que quedar algo vos yo siempre le digo yo porque fui técnico millonario porque jugué millonario porque gané porque incentivé cuando jugué contra nacional a sudamericana le conté todo lo que le estoy contando a usted le conté al equipo como era millonario yo le dije yo no estoy acá por ser mejor técnico estoy por lo que representé como jugador y porque quiero al equipo y conozco la rivalidad yo le dije a Ricardo Siciliano que fue en Paz Descalse fue el primero que bajó a desayuno en Medellín hoy vamos a ganar y te van a recordar toda la vida no hay plata ese día hizo dos y todavía la gente están descansando pero la gente lo tiene en la mente hace dos años fue la muerte hace poquito estábamos con él entonces todo te van a recordar porque la gente el cariño que te tiene la gente millonaria cuando vos dejás dejás algo la gente te valora y te quiere eso es lo que tiene el hincha porque yo ¿por qué me quieren a mí? porque algo me he dejado sí que mi temperamento es muy jodido que yo soy fuerte y digo muy cosas a veces que puedo herir pero yo lo digo porque es la realidad y nadie se tiene que ofender pero eso es porque tenemos sentido de pertenencia queremos al club queremos ser número uno queremos ser número uno de Colombia para ser número uno hay que ser campeón más seguido tenemos que ganar un torneo internacional nosotros el único torneo internacional que ganamos es la Merconor de 2001 ya casi no la tienen en cuenta y sí porque le decían la Merco Pobre la Merco Pobre sí porque jugábamos con los equipos Ecuador Venezuela exactamente está la atractiva de pronto uno que otro equipo mexicano sí se ganó está bien se ganó pero no tiene el mismo valor que tiene la Libertadores o la Sudamericana entonces eso es lo que hay que cambiar pero los dirigentes tienen que cambiar y yo siempre digo vos vení Leo como jugador listo yo soy el presidente vengo vengo acá me voy a ganar tanto no yo te puedo pagar esto mensual saben todos los que quieren estar ahora vamos una cosa si usted me sale campeón yo le pago lo que usted me pidió pero saliendo campeón motívese usted y me motivo yo motivación si vos te vas vos decís no yo quiero 10.000 dólares mensuales vos querés 20 no no te puedo te pago 10 ahora si usted sale campeón y me dar el título le voy a pagar el retroactivo del año por ser campeón ¡ah! eso y vos que haces ahí todo le van a meter que eso es lo que hay que y venga señor siéntese acá el entorno las mujeres ya no es como Bogotá no había discoteca no hoy en día es diferente hoy el entorno de Bogotá es una capital brava Bogotá acá acá encontra todo en Bogotá ¿o no? sí entonces también tenés que cuidar la noche no salir no cuidarte no trasnochar porque acá tenés muchas opciones porque es muy grande esto pero eso se llama sentido de pertenencia conocer la historia conocer dónde está jugando conocer el paladar de dicha de dicha millonaria va a ser así en la primera si yo paso mal la pelota no te dicen nada en la segunda ya hay burmucho en la tercera ya no puedes jugar millonario si pasa es la realidad es la realidad por eso millonario siempre trajo los mejores jugadores pero vos preguntitas ahí sí ¿por qué en el 88 no nos ve también en la fase de grupos de Copa Libertadores? porque cuando terminamos el torneo del 87 nosotros los tocábamos con Nacional Uruguay y Wander y Wander y América y América entonces nosotros el último partido que jugamos acá fue contra Junior a la noche un jueves un viernes y viajábamos al otro día y ese día el profesor García saca a Mario Videla escucha esto saca a Mario Videla y Mario Videla estaba jugando bien y obviamente Videla hizo una declaración que al técnico no le gustó y dijo no viaja a Uruguay y para nosotros como jugador Videla era importante y había algunos jugadores que no estaban de acuerdo y el equipo se dividió el equipo se dividió y Videla no fue a Uruguay a jugar de razón y ahí se dividió el equipo porque no es que por ejemplo vos estabas de acuerdo por ejemplo Pimentel estaba de acuerdo que no viaje yo quería que viaje especialmente los argentinos porque era un jugador importante sí se equivocó pero hermano vamos a la Copa Libertadores hacete el huevón y déjalo pasar se dividió el grupo y ahí fue todo ¿de esa nómina en el 2007 qué jugador usted traería a ese equipo del 87-88 un solo jugador que usted diga ¿de dónde? de cuando su merced fue técnico en el 2007 ¿qué jugador llevaría? sí a esa época que usted diga ese jugador que lo llevaría al 87-88-89 Chalo González Siciliano de Dolce porque puedo llevar más pero yo creo que incluso no serían titulares no no para nada ¿entendés? pero podían estar en el equipo como de que yo Roballo era jovencito todavía bueno a mí muchachos ¿entendés? Estrada también era jovencito yo voy a dejar de transmitir ya queremos aquí hablar un poquito ya de cosas más Chalo de Dolce invitarle a almorzar también al profe espero que lo hayan disfrutado y yo me lo puse muchísimo Dios me los bendiga y para mí es un gran honor el primer jugador de millonarios en el museo les vamos a ver quién de pronto pueda volver a vivir otro y así lo vamos a hacer en vivos cuando vengan jugadores y les vamos a presentar historias así como estas mis viejitos Dios me los bendiga y que ganemos a América contra Juniors contra Juniors vamos con toda muchachos y este año tengo buenas buenas ligaciones de que podamos hacer trampolines el equipo estadounidense vamos con toda muchachos Dios los bendiga a todos a ustedes hermanos en corazón gracias por esto y estoy muy feliz Dios los bendiga a mis hermanitos minuto 88 gol a Eduardo Niño alguna última pregunta al cofe antes de que cerremos la transmisión pero sí afortunadamente lo más importante lo hice obvio todos son importantes pero no tenía tanto valor porque el de Pereira ganamos 5 a 0 y el clásico no era autobonar era un torneo todo contra todo no a ustedes para ustedes que estuvieron pendientes adictos me los bendiga y un saludito al profe una despedida rápida para los muchachos para todos los hinchas millonarios a todos los hinchas millonarios les mando un abrazo los quiero mucho siempre le agradezco y gracias por ese cariño ese amor que me tiene así yo como ustedes por ese sentimiento y acá disfrutando lo de Leo que es extraordinario extraordinario nunca he visto algo igual así que lo estoy gozando por eso me da nostalgia por eso me trae todos los recuerdos nuevamente a la cabeza y disfrutando de esto porque millonario millonario en mi vida como digo amo a millonario lo quiero vivo en Bogotá soy hincha millonario y quiero que salga campeón porque necesitamos títulos así que a los muchachos a los jugadores al cuerpo técnico yo sé que ellos quieren ser campeón pero hay que meterle más que nunca porque estamos muy cerca de poder lograr un doblete después de Copa Colombia y el torneo de la liga así que a todos los hinchas millonarios abrazo los quiero mucho y mucha salud y bendiciones Amén Prope Prope última preguntita que la llaman acá ¿Jugaste con Marahona? Sí tuve la suerte de estar con Diego en el 84-85 no jugué oficialmente pero estuve con Diego y bueno lo quiero lo extraño mi gran amigo y bueno nunca había algo igual para mí Diego es el número uno que quizás mucho no lo comparta pero yo que lo viví para mí es el número uno lejos y por eso Diego es querido a nivel mundial no solamente como jugador sino como persona el cariño estoy convencido y no lo digo por Leo pero si Diego tuviera esto y viene gente se queda sin nada porque Diego regala todo llévatelo toma te quiero llévate la camiseta acá no porque esto es un museo pero Diego tuvo un museo y Diego te daba lo que quería pero porque era su sentido de pertenencia por lo que vivió él desde chico la pobreza para conseguir cosas él decía que dormían en una habitación así y dormían cuatro en el piso de tierra entonces todo eso a él le quedó por eso el corazón de Diego como compañero no conozco a alguien que hable más de él no como jugador como persona que eso es lo que vale pero tuve la suerte de estar con él y eso para mí es lo máximo primero lo conocí como recoge bola en Vélez yo era recoge bola en Vélez y argentino jugaba de local y yo siempre me quedaba como yo estaba ahí en la pensión me quedaba dos horas esperándolo y un día me dijo ¿y vos quién sos? no, yo soy Mario Juan de Inferiores ah bueno seguía así venía a verme y después me lo encontré en la selección y se acordó de mí él es Mario que me iba a ver y a mí yo me puse todo rojo adelante de todos los jugadores y dijo él me iba a ver y mira dónde está ahora con la juvenil y ahora está con nosotros en la mayor yo me puse rojo porque me nombró él y eso sabe qué pero no por eso para mí el número uno lejos listo profe Dios me lo bendiga papá gracias a vos por invitarme bueno muchachos muchas gracias a ustedes Dios los bendiga a todos gracias a ustedes gracias a ustedes